Eso en primer lugar. Y segundo lugar, que nosotros no estamos acabando con los gremios, es importante decirlo, porque ya tú los vas a ver hoy y van a empezar a llorar, que no los consultamos. Cuidado. El PEMSUM de los Médicos Integrales Comunitarios fue aprobado en el CNU, en una sesión ordinaria donde estuvieron, entre otros, Antonio París por la Universidad Central de Venezuela, la ex-rectora Maldonado por la Universidad de Carabobo, Benjamin Sharifker por la Universidad Simón Bolívar, además quien le dio gracias a Dios porque habíamos abierto ese programa. Y en segundo lugar, esos colegios de médicos ya no responden a los intereses de los médicos venezolanos. Yo les hacía ayer una pregunta bien interesante, porque ellos hablaban que si habíamos consultado a los colegios de médicos. Bueno, ¿y quién consultó a los agremiados del colegio de médicos cuando Douglas León Natera firmó el decreto de Carmona en nombre del gremio médico venezolano? Eso aquí no pasó. Entonces, bueno, es una doble moral la que hay en estos sectores, pero nosotros queremos aclarar al país. No tenemos absolutamente nada contra los gremios. No estamos acabando con los gremios ni las asociaciones ni los colegios médicos. Simplemente estamos abriendo el derecho de ir, que tienes tú, que tiene el doctor y que tengo yo, a asociarse donde lo estime conveniente y masificando a la asociación gremial para que todos podamos vernos representados. Y hay que recordar, ¿producto de qué? De la campaña despiadada y salvaje que ustedes han realizado contra los médicos integrales comunitarios. Los han descalificado. Gracias.